Siete islas tengo de esmeralda y oro que como un tesoro vigila un volcán Nací darte un beso que la primavera un día pusiera sobre el ancho mar Paraíso tras de la costa bravía que como gana Dios quiso poner en la tierra mía poner en la tierra mía que como gana Dios quiso poner en la tierra mía Canarias florida llevo siete rosas gargantes y hermosas en el corazón y un rumor de brisa de teide y de palma dieron a mi alma su canción de amor Si en la vida mi padre aprendí yo el canto de las bolidas de mi madre la rorró de mi madre la rorró y el canto de mi madre la rorró y de las bolidas Gracias.